Cada cuatro años y durante un mes, el mundo fútbol se detiene. Árbitros, hinchas, periodistas y futbolistas llegan con un sueño, estar en la cima. Bienvenidos a la historia de los mundiales, los que llegaron. Mundial 1938 Para este mundial, el Congreso de la FIFA se celebró en Berlín, el 15 de agosto de 1936, coincidiendo con el final de los Juegos Olímpicos de esa ciudad. La organización del tercer mundial designa a Francia como anfitrión, ya que se comprometió a modificar los estadios. El torneo se disputó entre el 4 y el 19 de junio. Participaron 16 países. Pero como Austria había sido anexada a Alemania, su lugar quedó vacante. Se mantuvo el formato de octavos a partido eliminatorio. Germania, Svízea, Francia, Belgio, Italia, Norvegia, Brasiliani, Polonia, Cuba, Romania, Checoslovaquia, Holanda, Ungheria, India oriental y holandesa y Svezia. A postitas de los octavos de final. Debutaron cuatro selecciones. Cuba, Indias orientales holandesas, Noruega y Polonia. El primer gol del mundial lo convirtió Josef Gauchel, de Alemania, en el empate 1-1 contra Suiza. El árbitro Jan Langenus dirigió su tercer mundial. Héctor Socorro anotó el primer gol de Cuba en los mundiales. Mo Enghtan, arquero de Islas Orientales, llevaba su propia mascota. El polaco Ernest Wilimowski convirtió cuatro goles en un partido. ¿Qué pasó con Argentina? Argentina no participa de este mundial ya que iba a ser el organizador. Pero la FIFA decidió que fuera Francia, por pedido de Julius Rimet. Como represalia, la mayoría de las selecciones sudamericanas no participaron. Este torneo es considerado el mundial menos mundial, ya que de los 16 países, 13 eran de Europa. Las sedes Antibes, Burdeos, Lejabre, Lille, Marsella. París contó con dos, el Estadio de Colombes y Parque de los Príncipes. Reims, Estrasburgo y Toulouse. El camino de Italia De la selección que defendía el título del 34, solo quedaron tres jugadores. Heraldo Monseglio, Giovanni Ferrari y Giuseppe Meazza. L'Italia inaugura el mundial francese incontrando agli octavi de finale la Norvegia. Con esta formación. Aldo Olivieri, Heraldo Monseglio, Piero Rava, Pietro Serantoni, Michele Andreolo, Hugo Locatelli, Piero Pazzinati, Giuseppe Meazza, Giovanni Ferrari, Pietro Ferraris y Silvio Piola. La Zurra cambió el esquema. Mantuvo dos defensores, tres mediocampistas. Puso cuatro media puntas y un solo delantero. La Italia ganó 2 a 1 con goles de Pietro Ferraris y Silvio Piola. Los cuartos de finales disputados el 12 de junio, que la nazionale se presenta al Estad de Colombes a Parigi a enfrentar la Francia. El 11 de Italia. Aldo Olivieri, Alfredo Foni, Pietro Rava, Pietro Serantoni, Michele Andreolo, Hugo Locatelli, Amadeo Viabatti, Giuseppe Meazza, Giovanni Ferrari, Gino Colausi y Silvio Piola. La Italia ganó 3 a 1. Al 7 minuto, Colausi scocca un tiro dal lado sinistro. No sembra una conclusión irresistible, ma el portiere de Lortó incappa en un infortunio. Con dos goles de Silvio Piola, las semifinales se disputaron el 16 de junio. Gli italiani e i brasiliani aspettano l'ora del cimento accampati nei dintorni di Marsiglia. Aldo Olivieri, Alfredo Foni, Pietro Rava, Pietro Serantoni, Michele Andreolo, Hugo Locatelli, Amadeo Viabatti, Giuseppe Meazza, Giovanni Ferrari, Gino Colausi y Silvio Piola. Gli azzurri passano in vantaggio con Colausi. Poi Meazza si trova a calciare un rigore. Lo segna, ma non è un'esecuzione facile. Costretto come a tenersi i pantaloncini con le mani a causa della ruptura dell'elastico. Il verdetto conclusivo è favorevole. Italia 2, Brasile 1. Italia a la final del Mundial. Curiosidades. Etienne Matler, de Francia, fuè il primo tri-mundialista. Cinco jugadores austriacos jugaron para Alemania. Rudolf Raftel, Joseph Stroh, Willem Hanneman, Leopold Neumer y Stefan Schumann. El Ambrosiana, hoy el Inter de Milán, ofreció 400.000 liras por el pase del húngaro Giorgi Sarossi. El jugador rechazó el ofrecimiento. Gustav Weststrom, de Suecia, marca el gol 200 de los Mundiales en el triunfo. 8 a 0 contra Cuba. Indias Orientales Holandesas es el primer equipo de Asia en participar. Actualmente es Indonesia. Se jugaron 18 partidos y se convirtieron 84 goles. Más de 70.000 personas vieron el debut de Leonidas, considerado el primer ídolo brasilero. La final se disputó el 19 de junio. Lo stadio de Colombo no ha mai ospitado un evento così importante. L'Italia se presenta da favorita en la final contra l'Ungheria. El fútbol utilizado se llamó Allen. Italia formó con Aldo Olivieri, Alfredo Foni, Pietro Rava, Pietro Serantoni, Michele Andreolo, Ugo Locatelli, Amadeo Biabati, Giuseppe Meaccia, Giovanni Ferrari, Gino Colausi e Silvio Piola. E l'ala sinistra Colausi calcia di prima intenzione segnando un bel gol. Dopo appena 6 minuti gli azzurri sono già in vantaggio. Sengeler tira verso la porta. La palla arriva all'ala sinistra Titkos che la mette giù e segna ristabilendo il risultato di parità. 1-1. Meazza prepara il tiro ma poi serve Piola che segna un gran gol. L'ala sinistra Colausi segna un'altra rete. Il primo tempo si chiude sul 3-1. Al termine di una lunga azione il centravanti Sarosi realizza il secondo gol Maggiaro. Piola raccoglie un passaggio dalla destra e segna il 4-2. Italia batte Ungheria 4-2. Gli azzurri vedono premiate le loro fatiche e vincono la Coppa del Mundo per la seconda volta consecutiva. I giocatori italiani si abbracciano con Mossi e dagli spalti la gente esprime il proprio entusiasmo per la grande prestazione che hanno offerto. Meazza, il capitano della nazionale italiana, riceve la Coppa del Mundo dalle mani del presidente francese. A postilla, Italia utilizò una remera negra como homenaje a las camisas negras que era la milicia voluntaria para la Seguridad Nacional de Mussolini. Frase de la Coppa del Mundo. Después de dos meses de sacrificio en territorio francés, de obra silenciosa, había cumplido su deber fascísticamente. Enzo Arnaldi, periodista del diario La Estampa. Estadísticas finales Goleador, Leónidas, de Brasil, con 7 goles. Mejor jugador, Leónidas. Equipo ideal, Planica, Daguía, Rava, Serantoni, Andreolo, Locatelli, Biabati, Meacha, Sarosí, Titkos y Leónidas. El Podio Tercer lugar, Brasil. Segundo lugar, Hungría. Campeón, Italia. Hecho histórico Otorino Barassi, vicepresidente de la FIFA, escondió la Coppa en una caja de zapatos. Final Mundial 1938